Entonces, muy buen día, vamos a empezar a trabajar con la guía, esta es la guía de este año. Si se dan cuenta son muy parecidas, son problemas que en estos de habilidad matemática, que se parecen a algunos que ya resolvimos. El día de hoy toca la asignatura de física, vamos a aprovechar, ya el temario está completo, ahora entonces lo que toca es ir haciendo la aplicación, la revisión de los temas que ya pudimos abordar. Ahorita estoy dando el recorrido, miren, la sección de física está casi al final, porque recuerden que son 128 preguntas. En el caso de física está empezando por la pregunta 105. Vamos entonces a darle la respuesta a esto. Pregunta 105, ¿Cuál es la diferencia que existe entre velocidad y rapidez? Hay que recordar dos conceptos, por un lado, escalar, y por el otro lado, vectorial. Escalar, escalar, viene de escala. Todas las magnitudes escalares, eso lo habíamos ya visto, se colocan en una escala, y se necesita solamente un número para representarlo. Ejemplos de magnitudes escalares es la edad, el peso, la longitud. Con todas estas, basta con un dato. ¿Cuántos años tienes? 15, es un número nada más. ¿Cuánto mides? 1.70, es un número nada más. ¿Qué tan largo es? 150 metros. Entonces, con las magnitudes escalares, basta con un dato, y estos datos se pueden acomodar en una escala, 1, 2, 3, 4, etc. Pero en el caso de las magnitudes vectoriales, nosotros necesitamos, por lo menos dos datos, para definir un vector se necesitan por lo menos dos datos. Un vector, generalmente se representa con una línea, y entonces, para esta línea, la longitud se llama módulo. Nos va a dar un número, nos va a decir qué tan largo. Pero aparte de eso, tenemos que considerar la dirección y la inclinación. Entonces, aquí ya no basta con un dato, necesitamos más datos para poder definir una magnitud vectorial. Entonces, esto era para decir, la velocidad es una magnitud escalar. Por su lado, la aceleración es una magnitud vectorial. Esa es una diferencia. Ahora, esto primero, por si les llegaran a ustedes el día del examen, porque es común, ¿no? Aquí, de hecho, si ven, en la primera opción de respuesta, la velocidad es un vector, y la rapidez es un escalar. Si se dan cuenta, de acuerdo a lo que acabo de comentar, eso es un error, porque la velocidad no es vector, sino que la velocidad es una magnitud escalar. Entonces, en este sentido, podemos desestimar esta. esta no es correcta. La rapidez mide la relación velocidad-tiempo, mientras que la velocidad es la relación entre distancia y tiempo. En esta parte, miren, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso tiene razón. Pero, que la rapidez esté midiendo la relación velocidad-tiempo no es tan aceptado. Podemos desestimar. Ah, miren, la D, nos vuelve a decir, la velocidad es un escalar y la A, ok, ahorita voy para eso. Entonces, esta no. La rapidez mide la aceleración, mientras que la velocidad es únicamente la relación entre la distancia y el tiempo. Este, de nueva cuenta, otra vez, ¿no? aquí lo que ocurre es que la velocidad va a ser escalar, mientras que la rapidez es vectorial. Entonces, esta sería la respuesta correcta. La velocidad simplemente nos interesa un dato y este dato en la velocidad generalmente es metro sobre segundo, ya lo habíamos visto, en unidades internacionales metro sobre segundo, pero para las hileras, este, perdón, en este caso para la rapidez, para la rapidez nos interesa también el sentido. Para la rapidez es hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo. Entonces, para la rapidez ya no nos basta solo con un dato, necesitamos por lo menos dos datos. Ya, es para quitar todos mis rayones y que no quede feo. La respuesta correcta es la D. Ya había yo comentado en algún momento que siempre, siempre, siempre en estos exámenes les van a poner siempre, siempre las gráficas. Por eso yo siempre sugiero que esto les quede bien claro porque siempre, siempre se los van a poner, ok, en todos los exámenes va a venir un tipo de gráfica, una gráfica de este tipo. Aquí abajo debe de haber más, déjame verlo. Vamos a analizar primero las gráficas y luego vamos a ver qué es lo que nos preguntan para darnos cuenta cuál es la gráfica correcta. aquí, bueno, pues esto es uno. Ahí. Primer punto que nos tenemos que fijar, qué contra qué, es decir, qué datos se encuentran en un eje, qué datos se encuentran en otro eje. Aquí si se dan cuenta dice posición, distancia, y dice tiempo, tiempo medido en segundos, esa es, ¿no? ¿Qué dice ahí? Tiempo medido en segundos, posición, son en metros. Todas, entonces, todas estas gráficas están en metros, ¿cierto? Miren, aquí ya nos cambiaron estas. Aquí dice tiempo, eso es lo primerito que nos tenemos que fijar, qué contra qué nos están metiendo. Aquí es al revés, aquí tenemos tiempo, pero está medido en horas y aquí la posición en kilómetros. Aquí nos lo invierten, aquí está el tiempo en horas y aquí está la posición en kilómetros. Aquí está el tiempo y aquí está la distancia. En esta aquí está el tiempo y aquí está la distancia. En estas de acá, también tiempo, distancia, el tiempo, y aquí está la distancia. Esta de acá, creo que yo, déjenme ver, posición, si esta estaba al revés. Está invertido. En esta gráfica, aquí nos están entregando el tiempo, medido en horas, y aquí la distancia medida en kilómetros. Para que se den cuenta, Para poder responder a lo que nos están pidiendo, pues primero hay que fijarnos qué está en cada eje, la distancia y qué está posición. Vamos a analizar esta primera gráfica. De acuerdo a esto, su posición, 80 kilómetros. se encontraba 80 kilómetros cuando se empezó a hacer la medición, porque está en 100 segundos, en el primer segundo, de acuerdo a esto, estaba 80 kilómetros. De acuerdo a esto, conforme va pasando el tiempo, su posición cada vez es menor. No es tan correcto lo que voy a decir, pero podríamos aquí suponer que la velocidad a la que va cada vez es menos. Recuerden que velocidad es distancia entre tiempo. La distancia que recorre por cada segundo cada vez es menor, hasta que finalmente a los 4 segundos llega a 0. Es decir, se detiene. Ahora, esta es una regla. La aceleración siempre, siempre se grafica como una parábola. Siempre, siempre, siempre. En este caso, la aceleración es positiva, quiere decir que está aumentando. En este caso, la aceleración es negativa, quiere decir que está disminuyendo. Y nos damos cuenta que en este caso, la aceleración es negativa. Aquí es lo que está ocurriendo. La gráfica y después de analizarla podemos ver que lo que está ocurriendo es que disminuye la aceleración. ¿Cómo sé que es aceleración? Porque la representación es una gráfica, no una línea recta. ¿Ok? Bueno, eso sería la primera. Vamos a ver qué está ocurriendo con la segunda. Con la segunda gráfica. Tenemos que en el primer segundo alcanzo una velocidad de un metro por segundo. Es decir, en el primer segundo recorre, según esto, metro. En el segundo recorre tres metros. y en el tercero recorre de acuerdo a esto, miren, tres, seis. ¿Qué podemos concluir aquí? Aunque son líneas rectas, aquí no están trazando líneas rectas, aquí lo que podemos concluir es que este móvil está acelerando. ¿Por qué acelera? Porque en cada unidad de tiempo recorre mayor distancia. Siempre es el mismo tiempo, un segundo, siempre, siempre en un segundo. Aquí en un segundo nada más recorrió un metro, pero fíjense acá, en un segundo ya recorrió seis. Esto quiere decir que en este caso está acelerando, este móvil está acelerando. Vamos a ver la siguiente. Aquí aunque nos ponen dos puntos de corte, hay un punto, hay otro punto, pues finalmente la gráfica es una línea recta. Como tenemos tiempo sobre distancia, este equivale a decir, miren, como este es tiempo, en dos segundos recorre seis metros, en cuatro segundos recorre otros seis metros, en seis segundos recorre otros seis metros. Siempre, siempre recorre exactamente la misma distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es velocidad, pero además esta velocidad, esta gráfica se corresponde con el movimiento rectilíneo uniforme. Esto también ya lo habíamos comentado, siempre que graficamos movimiento rectilíneo uniforme, en tiempo contra distancia, lo que vamos a obtener es una línea recta, siempre, siempre. Línea recta, movimiento rectilíneo uniforme. Aquí no tenemos una línea recta, aquí es igual distancia contra tiempo, esto es aceleración. Vamos a ver qué noticia la primera. La primera gráfica es similar a esto, mire, a la que tenemos aquí. Como esto es tiempo, en las primeras dos horas va a recorrer tres kilómetros. aquí no nos lo ponen exactamente, pero en las siguientes dos horas, el mismo intervalo, recorre, de acuerdo a esto, un poquito más de seis kilómetros. Y luego en el siguiente, aparentemente recorre aquí, entre dos y seis, recorre exactamente la misma distancia. aquí podríamos decir que inicia más lento, después cambia la velocidad, pero la mantiene. Bueno, todos estos datos vamos a revisar. Elige la gráfica que representa la siguiente tabla de datos. Todas, 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 todas empiezan desde cero, no es cierto. Cero, cero, esta empieza desde cero, cero, esta empieza desde cero, cero, esta empieza desde cero, pero esta no. Esta es cero ochenta. Eso quiere decir que opción de descartada. Esta, esta no nos interesa. La opción de entonces no es. de acuerdo el primer dato. Pero cero, aquí no es cero cero, aquí es cero ocho. Ya descartado. Luego nos dice en el primer segundo, ah, y aquí ya, con esto ya casi nos dan la respuesta, porque aquí dice tiempo medido en segundo. Sí. Entonces aquí está tiempo medido en horas. Por eso yo decía primero nos tenemos que fijar en qué unidades, qué es lo que estamos midiendo. Medido en horas. Oh, pues entonces esta tampoco es. Tiene que estar medido en segundo. Y luego reviso esta de tiempo medido en horas. Esta tampoco es. Tampoco es. Con esto por descontado pues ya sabemos cuál es la correcta. Ya, por puro descontado. aquí nos dice tiempo medido en segundos. Esta es la correcta. Si se dan cuenta, miren, ya ni siquiera necesito analizar más ya. Yo ya sé cuál es la respuesta correcta, pero aún así nos va a asegurar. En el primer segundo va a llegar a la posición uno. En el segundo segundo va a llegar a la posición cuatro. Hasta cuatro metros ya regresa. Y efectivamente en el primer segundo se mueve un metro. En el segundo segundo valga la redundancia alcanza cuatro metros. Y nos dice que en el tercer segundo alcanza nueve metros. Aquí está el tercer segundo. Y efectivamente aquí está alcanza los nueve. Esta es la respuesta correcta. Yo sé que me demoré un poquito que lo hice para ver cómo se interpreta la gráfica. Porque sí o sí van a tener un ejercicio de estos exámenes. Miren, este es otro tipo de gráfica y este también es bien común que se los presenten el día del examen. Este tipo de gráfica. Pregunta 107 dice ¿Un automóvil realiza un viaje como ilustra la gráfica que al continuo presenta? ¿Cuál de las opciones describe la característica de este? Vamos a analizar la gráfica y ya vemos las opciones. Aquí lo que nos están entregando lo que se está graficando es lo primerito que hay que fijarnos es la velocidad. Aquí están. Y esta velocidad no la están midiendo como debería de ser en las unidades internacionales metros sobre segundo. Aquí nos están dando kilómetros por hora. Lo primero ya ya sé que me están dando velocidad. Y en este eje nos dan tiempo segundos y no en horas y tiempo velocidad. Eso es lo que tengo en esto. De acuerdo a esto entonces si yo empiezo a checar las líneas de acuerdo a esto si yo empiezo a checar qué significaría que en esta primera hora que es de 0 a 1 hora está acelerando hasta llegar a 60 kilómetros. Entonces en esta primera en esta primera hora acelera. Luego de la primera a la tercera hora se va a mantener su velocidad mantiene la velocidad desde aquí no hay aceleración y simplemente está manteniendo la velocidad constante. Siempre se está moviendo a 60 kilómetros por hora por eso la línea está aquí y aquí de 1 a 2 de 2 a 3 siempre se movió a 60 kilómetros por hora y luego finalmente de la tercera a la cuarta hora miren lo que empieza a hacer aquí esto significa cada vez se empieza a moverse más lento se empieza a mover más lento más lento hasta que finalmente en la cuarta hora se tiene porque su velocidad de 0 y su velocidad de 0 no se está moviendo en este caso podemos decir que la aceleración negativa porque está diríamos en palabras coloquiales y está frenando así es como se interpreta esta gráfica es muy sencillo pero sabemos y justo eso tiene que ver con la tarea que estoy haciendo en este sabemos que a ustedes como estudiantes les cuesta mucho trabajo extraer info de las gráficas es más fácil si yo les doy los datos y les pido que los grafiquen probablemente les cueste menos trabajo así pero cuando les pedimos y de las gráficas ustedes extraigan los datos eso les cuesta trabajo ya eso ya está muy investigado ahorita tiene que ver precisamente también mi trabajo de investigación ya que sabemos que es todo lo que está ocurriendo aquí vamos a ver el automóvil inicia su recorrido en el reposo aquí eso es cierto porque aquí está el reposo inicia reposo incrementa la velocidad hasta llegar a 60 kilómetros en una hora eso es correcto mantuvo su velocidad durante las siguientes dos horas no eso es incorrecto porque la mantuvo solamente durante dos horas es incorrecto decir que la mantuvo más bien mantuvo hasta llegar a tres horas pero no por tres horas no durante la esta es incorrecta el automóvil parte del reposo ya vimos que si alcanza una velocidad kilómetros en una hora después se detuvo durante las siguientes dos horas no no se detiene porque se mantiene en movimiento pero ese movimiento es constante entonces esta es correcta porque no se detiene ok que aquí veamos que la línea es completamente horizontal es una cosa pero aquí simplemente nos dice mire que está a 60 kilómetros por hora moviéndose a 60 kilómetros por hora siempre es que esté la línea directamente horizontal no quiere decir que se detuvo que el movimiento es constante entonces aquí ese sí correcta el automóvil parte del reposo correcto en la primera alcanzó una velocidad de 60 kilómetros correcto mantiene esta velocidad durante las dos siguientes horas eso es correcto después reduce la velocidad hasta que a la cuarta hora se detiene esta es la opción correcta de acuerdo a lo que analizamos es la correcta ya sé que la data no lo es pero vamos a revisar en la opción de nos están diciendo el automóvil parte del reposo es correcto y se encontró con la pendiente de una montaña aquí ni el caso aquí se los están cotorreando la montaña que ascendió en una hora después recorrió una meseta de la montaña 60 kilómetros durante dos horas y en la siguiente se descendió a 60 kilómetros por hora bueno este cotorreo no aquí este tiene pero sin ni al caso entonces de acuerdo a los datos de la gráfica parte del reposo durante la primera hora acelera hasta que llegue a 60 kilómetros por hora esta velocidad la va a mantener constante por dos horas a partir de la tercera hora empieza a disminuir su velocidad hasta que en la cuarta hora se detiene por completo eso es lo que nos dice la gráfica por eso la opción correcta es la C de nueva cuenta te recuerdo esta es la guía de este año esta es la que se descargaron porque me llama la atención que a estas alturas muchos de ustedes ni siquiera han descargado la guía todavía hay algunos que dicen ¿a poco hay que descargar la guía? aquí está es un examen podríamos decir muestra una examen de si se aplica una fuerza de dios a un balón de kilogramos de masa que está en reposo su aceleración ¿cuál va a ser? aquí necesitamos recordar una fórmula que esta es la de cajón fuerza es igual esta básica es a ver se cuando te tema yo ya te voy a que te la como aquí nos están pidiendo la aceleración quiere decir tengo que despejar lo voy a ir haciendo la aceleración está multip quiere decir la quitar hacia de un lado del otro que va a ocurrir con esto aceleración cancelan déjenme voy a empezar porque dejar esa aceleración la que quiero para quitar voy a dejar más pero en principio va a ser el mismo más se está multiplicando pi lado se van queda aceleración fuerza la más ya tengo el despeje pero no puedo llegar al despeje y no me la fórmula la fórmula por lo tanto después de hacer el despeje la aceleración va a ser igual es de 10 sobre la más la aceleración va a ser 5 5 que y recuerden que aquí yo estoy recalcado segundo al cuadro segundo esta es la respuesta correcta que miren aquí una sobre segundo al cuadrado bueno aquí la respuesta como llegamos a ella la de fuera y acaso ustedes se acuerden vamos a ver la resultante r de las fuerzas que actúan la lámpara es aquí no hay que hacer cálculo no hay que hacer cuentas la fuerza resultante nada más rápido mirad para un detalle cuando nosotros tomamos la fuerza se acerque su efecto como es una magnitud vectorial quiere decir que no basta conocerla generalmente cuando hacemos fuerza suma que hace de fuerza en este y lo que solemos hacer para hacer la suma es aplicar el famoso método donde miren esta fuerza es exactamente es la misma esto que acabo de dibujar verde verde esta sería resulta aquí yo viviría esto de esta manera indicando que es más vector al constante y aquí no es una suma aritmética vamos a suponer que la fuerza uno tiene dos tiene una cuando nosotros la suma podríamos suponer que 1.2 más 0.8 es 2 correcto a la hora que nosotros hicimos nuestro efecto resultante así se hacen las sumas de aritmética y aquí estoy utilizando el que a estas alturas todos ustedes sin embargo aquí me está pidiendo una resulta ser cuando nos tenemos porque en la tierra de repente ya estamos tan acostumbrados pero resulta ser que en la tierra todo el tiempo el tiempo tenemos la esto está aquí dibujé la balanza para decir cuando la de todas las fuerzas igual a cero ese objeto está equilibrado este símbolo sigma la suma de todas las fuerzas cuando la suma de todas las fuerzas igual a cero entonces entra reposo esta es la respuesta correcta entonces aquí el resultante de las fuerzas que actúan resulta en equilibrio sustentable es suma aquí esta es una regla debe ser la b o la c hay que aprender un objeto se encuentra cuando las cuando caminas sobre un alfomento este de las espadas cuando caminas sobre una alfombra original y tres puestos tenis y ropa de nadie adquieres carga eléctrica principalmente aquí por contacto es cuando nosotros tocamos la alfombra si la alfombra no fuera neutra entonces por inducción quiere decir que no estamos tocando directamente el objeto estamos sobre por conducción la electricidad llega directamente realmente estable porque no estamos sobre yo en esta sesión te puse el ejemplo de la tierra dos núcleos de metal sólido de ellos campo tierra aquí la respuesta y mencioné esto justo yo aquí me estaba mirando riquidísimo tenemos que la tierra tiene por dicho partes que giran mientras que uno gira en una otra gira en la dirección eso provoca que se esté estando esto va cierra se genera el campo magnético si nosotros colocamos un decir es que la brújula se alinea todo el campo magnético para dónde está para dónde eso es lo con esto pues ya este ejemplo ya te lo vi en el polo norte hay mayor fuerza en el caso en el polo norte hay mayor cantidad de hierro en el polo norte el magnético y al caso y ya por descontado es la de la aguja se alinea la dirección correcta alínea eso creo que le estamos avanzando rápido a ver si pregunta puedes comentar en el estoy mostrando para que nos quedan preguntas está bien el enunciado que supone las moléculas de gas están separadas esto también en algún momento lo habíamos abordado teoría sin de los gases pero la teoría sin de los gases diferentes enunciados los tres que nos están poniendo forman parte no la ley de la ley general del estado gas todas son posibles respuestas ¿sí? preguntas ¿sí? 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 resulta ¿sí? nos dice el enunciado que su moléculas de un están muy separadas se mueven trayectoria rectilínea y el chocado no es que las contiene verlo para denunciado que supone que las molestias estamos teniendo es nuestro lo que nos dice es que las molestias y se mueve y se línea es como cuando se mueve van a chocar y no hay una línea sino en todas las direcciones ahora cada uno de los enunciados va a decir una característica de cuando se mueve entonces cada una relaciona las que no entonces por eso vas a ver que es porque nos están mencionando las características en la ley de Charles lo que nos nosotros vamos a mantener la presión la presión constante aquí lo que es la temperatura y el volumen y el volumen la presión no nos interesa porque la presión es constante aquí lo que va a ocurrir es que si nosotros aumentamos nos temperatura y un ar ar siempre y cuando la presión pero estas leyes consideran generalmente tres factores temperatura presión constante en este caso hay luz aquí lo obtener se va a obtener constante mientras que lo que tenemos aquí aumentamos temperatura ejemplo de esto la express nosotros ponemos aumenta el volumen no porque el volumen express la misma se dan cuenta nada al respecto nada más lo hago recordatorio la ley general del estado gaseoso que nos va a introducir un concepto que molesta lo que nos dice el volumen va a ser propósito a la cantidad de directamente propósito esta ley secundaria eso quiere decir también ya por descontado la tería sin gracias pero aquí hay una clave ya habíamos para que se acuerde siempre que decimos que nos está denunciado se mueve como se mueven las moléculas la clave cinético movimiento cinético movimiento por lo tanto la respuesta pero mira aquí nos sirvió de yo creo que esta pregunta para que recuerdes estas todas estas la ley de Charles la ley general del estado gaseoso forman parte de la teoría cinética de los gases voy a hacer un paréntesis rapidísimo para aprovechar porque generalmente yo suelo mencionar esto la parte de biología pero a mí no me toca ustedes darle generalmente lo menciono la parte de biología cuando acuerdo la teoría de la evolución en el caso de la teoría hablando correctamente una teoría es un constructo científico probado comprobado y la teoría está apoyada por leyes naturales la teoría se va apoyando la teoría cinética de los gases se va apoyando leyes y las leyes tentos sabemos que eso ocurre siempre una ley es algo que siempre 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 va ocurrir por eso ley es una teoría es algo que ya está más que corroborado y comprobado en este detalle la teoría ya está comprobada la teoría se está apoyada leyes cuando hablamos de la teoría de la evolución especial algo que cuál es el error confundir teoría la palabrita teoría con la es como es una supos hipótesis no lo sabemos si se hace toda la experimentación puede ser que resulte que es falsa en todo caso puede resultar que la hipótesis sea verdadera en todo caso se aprueba y una vez la hipótesis está aprobada que se expresa entonces la hipótesis llegará a cumplir ley pero la hipótesis porque como esto hipótesis y teoría teoría es algo lo que ocurre es que en el lenguaje coloquial como suele decir que tengo una cuando dicen tengo una teoría están hablando de una supos teoría la suele hipótesis entonces por eso mucha gente dice es que la teoría de la evolución es solo una teoría es solo una teoría pero no entienden que la teoría probada como está aplicada en leyes en el caso de la teoría de la evolución está aplicada en leyes de que fue una pena que no se quiera dar winnie entonces nada más quería aprovechar para ustedes ya la comp utiliza la teoría es algo es cuando tú tengas ya no digas tengo una avanzando elige la opción que define correctamente de calor y te pregunta que podría ser difícil antes de creo que a ti no te lo llegué a decir la temperatura es un que nos habla del movimiento partículas este el movimiento de las partículas es el fenómeno que llamamos entonces es que el niño tiene temperatura tenemos temperatura lo que quiere decir fiebre a eso ya porque este fenómeno cuando tenemos poco podemos cuando tenemos poco movimiento cuando tenemos mucho movimiento calor se dan cuenta el calor forma temperatura pero calor no es temperatura que forma simplemente es una forma de medir un fenómeno que diez son los números el diez forma parte de los números pero el diez solito todo el calor solito no es la temperatura el calor forma parte de la temperatura pero el calor no funciona pero no funciona la temperatura es el la temperatura se refiere a las sensaciones de calor o fio mientras que el calor lo que mide el termómetro la temperatura es lo que mide el termómetro mientras que el calor es la energía no mecánica movimiento siempre que es movimiento es mecánico alcalde el termómetro mide grados de temperatura el calor es la sensación de mayor calor o frío entre dos el calor es lo que mide el termómetro la temperatura es la energía que se transfiere entre dos cuerpos en contacto a diferentes estén y aquí está redunda temperatura es energía la temperatura energía es que se transfiere entre dos cuerpos en contacto a diferentes estén podrías y si calor es una medida no me gusta mucho aquí pero esta es la buena como se ha rebuscado pero esta es la buena como sabemos que es la buena calor es la medida temperatura en cual de los siguientes casos se puede generar un campo esto lo vimos en la sesión anterior en la sesión anterior si recuerdas de que siempre que hay una corriente eléctrica siempre siempre que hay corriente debe de haber un a ti no te lo comenté pero si recuerdo que con el grupo llegué hay un experimento que se suele hacer para ver esto que es el famoso experimento del clavo el clavo se enrolla en un alambre y obtenemos electroimán la demuestra que hay energía en un campo mal pasando una corriente eléctrica a través de un concierto enrollando un alambre sobre el clavo y pasando una corriente a pasando una corriente a través de esto es que por aquí le hizo impidiendo el paso no al caso impedimos el paso ya no tenemos corriente por lo tanto no tenemos a través de la acción de una carga puntual en el oso por el caso las opciones correctas son dos vemos donde están uno y aquí está esta es la opción correcta impedimos el paso de la corriente eléctrica ya no tenemos corriente eléctrica como eléctrica pues no y luego a través de la acción de una carga puntual reposo aquí otra vez es bonito decir nada carga puntual en electricidad o es positiva o es negativa pero carga puntual y luego si está en reposo si está en reposo recordamos recuérdalo ¿no? habíamos dicho que la energía eléctrica es un en una dirección la dirección en la que se va a considerar activa entonces si está en reposo y nos estamos moviendo entonces eléctrica no hay energía eléctrica nada más para que veas por qué estás rectas el movimiento es un proceso por el cual se transmite lo acabo de decir hace un momento recuerdas por el cual se transmite energía siempre ese movimiento aquí están moviendo átomos de hecho esto sería lo contrario y yo solo comentar que en el solo hay dos la materia cuando empezamos estas sesiones de física la energía la forma las ondas en la materia aquí cuando nosotros juntamos varios átomos vamos a un puesto no lo vio pero cuando juntamos varios compuestos vamos a realmente una molécula los átomos a su vez están compuestos tampoco y al caso la respuesta correcta la A y ya estamos ¿qué color de la luz visible tiene mayor en algún momento cuando abordamos el espectro electro creo que de hecho por aquí nada más estoy buscando por eso me quedé en silencio aquí nos dicen de onda interesa bueno que interesa no las no todo aquí ahorita revisamos antes de regresar la pantalla tamaño hay tres características de una onda que hay que tener ya me queda media la distancia generalmente así lo vas a encontrar la distancia que hay de una cresta a otra la realidad es que esta distancia es exactamente la misma se inicia allí a donde esta podemos medir de donde esta esta distancia siempre es la misma no importa donde la miramos finalmente la longitud de onda es eso esta onda que tan larga es esa es la longitud es sencillo y se suele designar con la letra griega lambda que tan larga es la onda eso es su longitud de onda valga la redonda ese es el primer rasgo que luego que tan alta es la onda que tan pequeña esa es la amplia que tan alta y en la amplitud vamos a medir de la línea de equilibrio la cresta de la línea de equilibrio calle en ambos casos sería la amplitud y luego cuando medimos la cantidad de ondas que tenemos cuantas longitudes de onda segundo se llama las tres características amplitud longitud ya viste cual es la eso es lo que estoy diciendo aquí claro las longitudes de onda mayores quería tomar esta pero las longitudes de onda mayor están en el en este caso las longitudes de onda son cada vez mayor y aquí nos estamos y al violeta que color de luz visible ahora color de luz visible rojo rojo es el que tiene por eso la respuesta perfecta es de aquí es más o menos yo así lo veo aquí es como que te imaginas el arco iris imagínate el arco iris vamos a empezar por el rojo por eso la luz que nosotros vemos utilizamos el infra rojo infra quiere decir debajo o del rojo los controles remoto utilizan este tipo puedes hacerlo si te aprietas los botones de un control remoto pero tú apuntas cámara de tu teléfono vas a ver a través de la cámara de tu teléfono que se enciende ese led porque la cámara si detecta ahí te vas a dar cuenta cómo funciona esta luz la utilizamos mucho porque la longitud mayor no nos causa daño sin embargo con la longitud se va haciendo menos llegamos al violeta ahí sí ya este tipo de puede causar daño infra quiere decir debajo debajo del infra ultravioleta quiere decir sobre y entonces ultravioleta del violeta arriba del violeta después del violeta y justo es esta luz la que queman la piel y cuando nosotros nos expulamos al sol sin ninguna protección esta luz la que nos quema por eso a veces incluso esté nublado no vemos esta luz pero aunque esté nublado esta luz está a nuestro alrededor quemado quiere decir que estas longitudes de onda menores empiezan a volver peligrosas mismo los rayos x los rayos x ya sabes si nosotros nos con esto la sex ya de porque ya para la siguiente no cada forma si nos dio tiempo de avanzar si nos dio con estos ejercicios yo espero que te hayas dado cuenta cuáles son cuáles son cuáles son los que te descontestaron porque ahí este ni alcazo este no tengo ni de ese jamás lo vimos para que te sirva de repaso de nuevo cuenta aprovecho para comentar antes de irme porque estoy abriendo me lo voy a dejar de compartir ¿verdad? en torno en torno en torno en torno